Gracias a la profesora Elena Sánchez por invitarnos. Hemos compartido algún que otro pupitre, pero no del nivel de una facultad, y por tanto, en primer lugar, quiero pedirles disculpas porque yo no soy un profesional de la docencia. De hecho, hace muchos años cuando trabajaba, pues sí que alguna charla di en otras materias de mi profesión, pero nunca en esta materia, y debo reconocer que es un poco atrevimiento, por nuestra parte, por parte del Grupo de Tenerife de Amnistía, aceptar venir a dar una charla a esta facultad, en unos temas de los cuales no somos expertos, ni mucho menos. Pero nuestro atrevimiento viene motivado porque Amnistía, que supongo que todo el mundo conoce lo que somos, una ONG de Defensa de Derechos Humanos, estamos muy interesados en contactar con ustedes, con el mundo universitario. Me acompaña Esther, que es una recién incorporada activista, y que tan recién que no está aquí conmigo arriba, porque si no ya estaría, y yo espero que el curso que viene, si tenemos otra oportunidad semejante a esto, ya la charla la de ella, o otro compañero que vendrá a la de esta tarde, que repetimos actuación, somos como los del teatro, que hacen dos sesiones, pues ahí vendrá otro compañero Rubén, también recién incorporado, y que también espero que el año que viene, si no tienen que irse a trabajar al extranjero, pues estén con nosotros aquí. Bueno, por lo que me explicó la profesora, esto se suponía que tenía que ser, teóricamente, al menos en inglés, pero como el nivel nuestro, digo nuestro, de ustedes y míos, no es demasiado alto, vamos a hacer una especie de mix, aprovechando cosas en inglés, que tiene Amnistía, porque gran parte del material que aquí van a ver, es de unas charlas que hemos preparado el curso pasado, aprovechando unas chicas Erasmus que estaban colaborando con nosotros, y de aquí invito, si hay alguna Erasmus en la clase, que al final venga a hablar conmigo, porque nos interesa mucho seguir contando con estudiantes Erasmus, sobre todo aquellos que en sus países han colaborado con Amnistía, para estas charlas que hacemos por institutos, y aparte de hacerlas, lógicamente, en español, el año pasado ya empezamos a hacerlas también en inglés y en alemán, y lo queremos ampliar. Bueno, pues, gran parte de este trabajo lo hizo esta chica Meli el año pasado, yo he aprovechado parte, por eso era mucho texto en inglés, y vídeos también que tenía Amnistía en inglés, y después, para lo que era la parte, digamos, propiamente dicha de la charla, que era la financiación de un ONG, pues he cogido unos cuadros y unos textos de Amnistía España, que son en español, o sea, que esos son más fáciles de entender. Les debo aclarar que, como después veremos en la parte propiamente técnica de la financiación, pues he podido aportar bastante poco, porque no es nuestra especialidad. Por supuesto, el grupo de Tenerife de Amnistía trabajamos a nivel, somos un grupo de lo que es Amnistía España, y todo el tema de tesorería, etc., lo llevan de Madrid. Yo he pedido que me manden algunos datos para que ustedes tengan alguna idea, pero, por otra parte, después ya veremos, cuando entremos en esa materia, que la financiación es muy sencilla, porque no tiene más que una fuente, y, por tanto, no hay mucho que donde estudiar. Tenemos, como siempre ocurren estas cosas, aunque hemos venido, las profesores y yo, medio hora antes, para aclarar el tema, siempre surgen estos encomendios tecnológicos, y, por tanto, los vídeos que yo ve incorporados en el texto, que, teóricamente, y por lo menos anoche en casa, los veía directamente pinchando, aquí hay que minimizar, ir al vídeo, buscarlo y proyectarlo después, y encima, además, no se va a oír. Algunos de los vídeos no va a ser muy importante que no se oigan, porque, usando esa expresión, creo que china, de que una imagen vale más que mil palabras, las imágenes son súper contundentes. Incluso en algunas de ellas, al principio verán que pone que las imágenes son tan duras que siquiera alguien puede salirse. Bueno, en el caso de ustedes, lo obtenemos eso porque, a veces, cuando vamos a estas charlas en colegios de gente de 14, 15 años, pues, se las advertimos y, a veces, incluso, las hablamos con los profesores. Y les puedo decir que hay profesores que dicen que las quitemos, que no las pongamos, y otros nos dicen que las pongamos al principio, para que los chicos se callen y se impresionen y se queden un poco asustados. Yo se las voy a poner unas al principio, espero que no las impresionen mucho, y, bueno, si alguno se aburre mucho, pues, no sea la obligatoria que tienen de estar en clase, pero si a alguno se aburre o no le interesa, por supuesto, por mi parte, se puede marchar. Simplemente, no hagan mucho ruido para que los que se duerman no se despierten. Y, ya digo, hay otros vídeos que sí que sería bueno que escucharan lo que se dice, y yo intentaré suplir las palabras de lo que no se oiga, explicando lo que hay. Bueno, yo creo que con esto ya podemos empezar la presentación. Bueno, yo me atreví a poner ese título porque tenía que ser algo parecido a lo que me había pedido la profesora, pero ya verán que lo de la financiación ocupa una pequeña parte y que la mayor parte, en el fondo, y lo digo con toda crueldad y sinceridad, lo que estamos viendo aquí es venderles amnistía, venderles que somos un grupo necesitado de gente que colabore con nosotros en muchas actividades de muy diversa forma, con un programa, como digo yo, con un menú muy flexible, desde su casa o viniendo a nuestras reuniones o a nuestros actos, y al final ya les contaré algunos de los que tenemos próximos. Y, bueno, a lo mejor hago demasiada publicidad, supongo que en ese caso me sacarán una tarjeta amarilla o roja, y yo vuelvo otra vez al camino. Bueno, entonces ya vamos a empezar con un vídeo, como decía, para impresionarles un poco. Y es un vídeo que es el vídeo que presentaba Amnistía dentro de su informe anual. El informe anual es lo que hace Amnistía todos los años, presentando cómo está el estado de la defensa de los hechos humanos en el mundo. Y, bueno, este vídeo es el único que está en español y muestra imágenes de diversos lugares del mundo. Esta es una, Donatella Robertera, es una investigadora de Amnistía que está en Siria, está en Irak en Siria, y ahí está recorriendo ciudades bombardeadas y comprobando en qué condiciones se encuentran hospitales con niños que son operados en esas condiciones. Y, bueno, pues evidentemente, después de ver imágenes como esta, creo que hay otros países más, pues, bueno, ya podemos entrar en el principal concepto de nuestra actividad, o sea, Amnistía. Y se lo puedo, lo más fácil es que para no inventarme cosas se lo leo aquí, no es la carpeta que tenemos, pero define en dos parrafitos, digamos, la esencia de lo que somos. Es un movimiento global que trabaja en defensa de los derechos humanos a través de la investigación y el activismo. Su visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Amnistía Internacional está presente en 150 países y es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Como después ya iremos viendo, y ahora después en otro vídeo, les explicaré cómo nació Amnistía, que tiene su carácter hasta, vamos a decir, anecdótico y divertido, y posiblemente para ustedes, que son, supongo, nacidos en los 80 o por ahí, les resultará especialmente curioso que Amnistía haya podido nacer de una situación como la que después les contaré. Bueno, estos son ejemplos de mujeres, creo que estas en el Congo, donde las mujeres son objeto de, vamos a decir, usadas casi como arma de guerra, arma sexual, arma laboral, y es de los programas también que Amnistía defiende en todo el mundo. Ahora sale Naciones Unidas, donde Amnistía, por ejemplo, este año, ha conseguido uno de los éxitos mayores de su historia, que fue conseguir, creo que esas imanes corresponden a eso, que fuera la firma del tratado sobre el comercio de armas. Es un tratado que han firmado ya la inmensa mayoría de los países de la ONU, y que pide a los gobiernos que venden armas, por ejemplo, en nuestra España, que solo vendan armas a aquellos países que están libres de sospecha de que las van a utilizar en guerras, como evidentemente la que todos vemos ahora en Siria, o Irak, o el Congo. Si esos dos bandos en Siria ahora no tuvieran una continua remesa de llegada de todo tipo de armas, de las más sofisticadas, no habría esas matanzas, pues evidentemente lo que Amnistía, junto con otras muchas organizaciones, esto es un movimiento que lleva casi 10 años funcionando, lo que Amnistía ha intentado conseguir, y por lo menos en el papel está firmado, y ya les adelanto, por supuesto, que el hecho de que esté firmado el papel tampoco es gran cosa, porque hoy en día muchas cosas, como ustedes saben, se firman pero no se cumplen, pero por lo menos este año ya está firmado el papel, y se supone que en su día se podrá denunciar que aquellos países que vendan armas a los otros que no cumplen derechos humanos, pues podrían ser al menos advertidos de negligencia por parte de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que las imágenes son bastante elocuentes, y además debe estar esto a punto de terminar. Este es el actual Secretario General de Amnistía, que es un indio, y ahí supongo que está diciendo el resumen de lo que estoy hablando. Vamos a ver si soy capaz de parar esto, cerrarlo, volver a la presentación, y volver a la forma de presentación. Bueno, aquí lo que nos preguntamos es, pues, ¿qué es Amnistía? Ahora ya van a salir textos en inglés, pues, esperemos que casi todos lo han entendido, son palabras muy sencillitas, yo intentaré irlas traduciendo sobre la marcha. Pues Amnistía, como ya les dije, es un movimiento global, universal, en este momento son más de 3 millones de personas del mundo, dedicado a defender la justicia y la libertad. Bueno, ¿cómo empezó? Esto es lo que sería después en el vídeo, se verá un poquito mejor, pero bueno, ya les cuento la nota. En el año 61, o sea, ustedes prácticamente ninguno había nacido, me imagino, hubo un brindis de un par de jóvenes como ustedes en una cervecería en Portugal, en Lisboa, y, nada, cogieron la cerveza y dijeron, viva la libertad, y los llevaron a la cárcel. Entonces, este señor, Peter Bernison, un abogado del Reino Unido, Gran Bretaña, leyó el artículo en un periódico inglés y se le ocurrió escribir una carta a un periódico de Observer, quejándose de lo que había pasado y pidiendo a la gente que escribiera cartas dirigidas al gobierno portugués, diciendo que, como posible, que... Y bueno, el hecho fue que tuvo tanto éxito que llegaron miles y miles de cartas y ya en julio se le ocurrió que, bueno, que podía organizar algo que se llamara Amnistía. Por eso convocó a varias de esas cientos de personas y crearon Amnistía con el logo este que ya verán por ahí, que es la vela encendida con la espina alrededor, que representa, pues, la espina es la falta de libertad, la tortura, en fin, la pena de muerte, y la vela encendida, pues, la esperanza y el futuro. Bueno, pues, ya se encendió en diciembre, se encendió la primera vela. En el año siguiente ya hubo un viaje de investigación a Ghana para ver temas de violación de derechos humanos. Se hizo el primer informe anual, se mandó un observador al juicio que había entonces sobre Nelson Mandela. Hubo ya en el 64 un primer debate sobre lo que se llamaban prisioneros de conciencia, prisioneros que estaban en la cárcel solo por opinar o por... En el año 69 ya había 2.000 casos de prisioneros de conciencia que habían sido liberados, y en el año 70 ya había 850 grupos en 37 países. En el 72 se hizo la primera campaña internacional para abolición de la tortura. En el 73 se hizo la primera acción urgente. Después ya cuando hablemos de qué cosas hacemos hoy, les explicaré en qué existen hoy en día ya las acciones urgentes. En el 77 Amnistía recibió el premio Nobel de la Paz. En el 90 ya tuvo un millón de miembros. Bueno, entre medio no lo pone, pero en el 78 se creó Amnistía España. Era justo recién salido de la dictadura, se creó un primer grupo en Barcelona, aprovechando que había un arquitecto británico que era de los arquitectos estrella en el momento de España porque eran los que estaban diseñando todo el tema de Barcelona para la Olimpiade, era un tío muy prestigioso, y ese tenía contactos con Amnistía en Londres, y como era inglés y tal, no se atrevía a nadie a mandarlo a callar. Y ese tío consiguió crear un pequeño núcleo en Barcelona que después se trasladó a Madrid y por eso ya empezó a funcionar Amnistía España. Amnistía en Tenerife se creó, se formó el primer grupo en el año 84, 85, por ahí. En el año 2005 ya había dos millones de miembros en el mundo. Y bueno, y este sería ahora el vídeo, que vamos a ver si ponemos un poquito, si yo soy capaz de salir ahora de aquí. Y volvemos a la solución tecnológicamente cutre, pero es esta de aquí. Ahora saldría aquí, claro, lo bonito de esto es escuchar al... Ah, mira, ¿sí se oye? Bueno, se oye mal, ¿no? No, no, vamos a ver el volumen. Se baja el volumen porque no les quiero someter a ustedes a estas torturas, sería por mi parte una violación de derechos humanos a los estudiantes. Bueno, esto aquí explica cómo se formó, o sea, salía lo de la vela en el año 61, ¿no? Y cómo Amnistía empezó a hacer actuaciones por todo el mundo. Esta fue en su día la Secretaria General, dando un mítin en Naciones Unidas. Creo que este era de los primeros mítines que hubo contra la pena de muerte. Cómo fue ya creciendo... Yo no sé, esto a lo mejor lo que se puede hacer es ampliar la pantalla, me imagino. No estoy muy seguro. A ver si se puede ampliar la pantalla aquí. No sé, bueno. Bueno, creo que es bien suficiente, bueno. Eso me parece que eran las ejecuciones. Esto era uno de los lemas. Un tercio de todas las mujeres del mundo han sido alguna vez sometidas a algún tipo de abuso. Estamos hablando del año 70 y pico. Un tercio de todas las mujeres del mundo. O sea, era una cifra realmente escalofriante en aquella época, ¿no? Bueno, esto son declaraciones de personas a las que Amnistía les liberó de alguna forma. Estos son, bueno, se empezó a hacer ya las actuaciones, actuaciones en la calle como esas, ¿no? Ahí pone, estamos trabajando por un mundo... Bueno, el típico campaña con las caretas contra las... Las campañas, estas son campañas en defensa de gente desaparecida. Hubo campañas también sobre, esta es, en contra de las detenciones arbitrarias. Bueno, queremos libertad. Bueno, yo puedo seguir hablando y ustedes van viendo eso. No somos animales. Gente que está tras las rejas, ¿no? Bueno, y esa es la típica de parar la violencia contra las mujeres, ¿no? Algún caso, por desgracia, de ser de algún caso de mujer que había sido asesinada, ¿no? Yo creo que esto podemos darle para adelante. El tema del control de armas que se ve ahí. Bueno, es una pena que no se pueda ver. Algunas de las imágenes estas son bastante divertidas. Aquí, bueno, diferentes manifestaciones. La famosa vela formada por vela. Bueno, cerramos esto y volvemos a la solución tecnológica habitual. ¿Dónde estamos? Aquí. Esto ya lo vimos todo. Cada vez que pase esto tenemos que repetir todo el rollo. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Esto ya lo vimos. Somos socios. Somos socios, o sea, personas que simplemente nos hacemos socios y aportamos una cuota anual. En este momento, la cuota media de los sesenta y tantos mil socios que hay en España es de unos diez euros al mes. Pero hay una cuota mínima que es de cuatro. Y para estudiantes y jóvenes hay una cuota mínima de dos euros al mes. O sea, si alguno cuando salga aquí sale motivado a hacerse socio, sabe que por dos cortados al mes se puede hacer socio de amnistía. Bueno, y aparte de socios, después también hay estos voluntarios, activistas, que sin ser socios, pues, por ejemplo, yo soy socio y activista y Esther todavía no es socia y es activista. Dentro de poco también será socia, pero obviamente soy activista. A efectos nuestros, en nuestro trabajo en el grupo, nos da igual que sean socios o no. El trabajo de activista es igual de valioso. Ya dije que estamos en más de 150 países, en contra de la violación de los derechos humanos. Y entonces aquí entramos en la parte, vamos a decir, técnica, la que se supone que debe ser el centro de mi charla, que es cómo nos financiamos y cómo hacemos las cuentas. Entonces, la clave en esto es en esta última frase. Somos independientes, totalmente independientes, de gobiernos, de partidos políticos, de grupos económicos, de grupos religiosos, de grupos empresariales y, por tanto, amnistía no tiene dinero de ninguno de ellos. Todo el dinero de amnistía procede de nuestra propia gente. O bien, básicamente, lo más importante, ya veremos después unos cuadritos, el 90% aproximadamente es las cuotas de los socios. Y después también hay una pequeña parte que son, o de socios o de personas que son socios, donaciones o legados o testamentos, gente que da dinero, amnistía o qué, bueno, dinero, o le regala cuando se muere una casa, lo pone en su testamento. Y después hay una pequeña parte, pequeña también, de lo que es la venta de productos que tenemos, lo típico, aunque tú tienes cualquier ONG, pues camisetas, gorras, banderas, fular, carpetas, libros, de todo eso que se venden, las famosas agendas que ahora salen por Navidad, que tienen bastante texto, pero eso es una pequeña parte. Entonces, la parte, digamos, técnica que yo he conseguido de Amnistía España que me facilitara, bueno, pues aquí está lo que a ustedes les podría más interesar, ¿no? Supongo. Si no, pues también me dicen. Y son, concretamente, estos de Amnistía España, los ingresos y los gastos que hemos tenido y la evolución en estos tres años por los principales conceptos, ¿no? Ven que ingresos, bueno, yo casi prefiero lo mejor, bueno, sí, lo puedo hacer. Ingresos y gastos, pues hemos ido subiendo, pues, de 6 millones y pico, perdón, ingresos por cuotas, de 6 millones 900 estamos ahora, que representa un 90%. Los donativos, como verán, han ido bajando, por lo menos del 2011 al 2012, lógicamente han bajado y también han bajado respecto al 2010 las ventas por ingresos de nuestros productos. No les puede sorprender que esto es por la crisis, o sea, para que se hagan una idea, ahora después veremos las previsiones que tenía Amnistía y Crecimiento, y eso es que somos de las ONGs más potentes en cuanto a un, digamos, una masa social bastante sólida, que nos abandona poco, pero hay gente que abandona porque no puede pagar nuestra cuota y al final, pues, entre elegir los libros de los niños, pues, elige los libros de los niños. Pero, en fin, tenemos poco abandono, pero sí que está aumentando poco, o sea, había un plan de crecimiento 2000-2016 que está claramente yendo a la baja y lo que para mí es más preocupante, no tanto yendo a la baja en el número de socios y lo que los socios esos aportan, sino también yendo a la baja en la incorporación de socios jóvenes. Llamamos socios jóvenes aquellos de menos de 30 años, que dentro incluso de Amnistía pueden tener sus propios equipos, independientes de los equipos normales, de los equipos de las entidades locales, como aquí en Tenerife, o La Palma, o las entidades autonómicas, y también se pueden hacer equipos con grupos universitarios. Bueno, pues, esos equipos de jóvenes y de grupos universitarios están bajando más de la media. En cuanto a los gastos, esto después lo veremos con los típicos quesitos esos, que son más ilustrativos. En cuanto a los gastos, pues, están los gastos de personal, que eso sí que van subiendo, porque normalmente, sobre todo la sección española a nivel de Madrid, cada vez se ocupa de más temas a nivel mundial, cada vez más hay que dar dinero a investigadores, a gente que estudia. En Madrid, Amnistía tiene equipos que estudian temas concretos, hay equipo de menores, equipo por países, vamos a estudiar un equipo de estación de China, o, por ejemplo, el año pasado de Egipto, con el tema de la primavera, ha visto lo que supuso los ataques contra las mujeres que se manifestaban libremente en la Plaza Tahir, pues, Amnistía mandó ahí un equipo de investigador. Entonces, bueno, pues, el personal sí ha aumentado. La aportación internacional es un aspecto, bueno, ese sí que te interesa, a lo mejor desde un punto de vista técnico, de lo que a ustedes le interesan, y es saber que Amnistía, que somos como 150 países en el mundo, realmente, no sé muy bien la cifra, pero puedo estimar que no deben ser más de dos docenas de países los que damos dinero a los demás. O sea, Amnistía, los países, digamos, de Amnistía, los países ricos, europeos, americanos, Amnistía España, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, damos dinero a Amnistía México, Perú o el Congo, ¿no? Que esos países, evidentemente, allí tendrán pocos socios y los pocos socios que tienen no creo que aporten mucho. Entonces, eso cada vez, Amnistía España da más dinero a Amnistía Internacional y ven que aquí ha pasado de 1,800 a 1,950 y 2 millones. Y en el año 2013 estamos en 2 millones y pico ya, ¿no? Y después, los gastos fijos y variables, que también los fijos se han conseguido rebajar un poco en el 2012, los gastos fijos, pues, son los normales de cualquier entidad, son los gastos para funcionar con los locales, aunque nosotros el local que tenemos en Santa Cruz está cedido gratuitamente por el Ayuntamiento, pero hay locales, como el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros de Gran Canaria, que tienen un local alquilado, y después los gastos normales de luz, agua, teléfono, papel, fotocopiadores, esas cosas. Y los gastos variables son los gastos de las campañas que hacemos, que eso sí que ven abajo que siguen subiendo, y las campañas son básicamente, pues, lo que llamamos acciones, son unas bien, que se llaman acciones prioritarias, y otras que son las acciones normales. Tenemos una serie de actividades al cabo del año, ahora tenemos en este mes de octubre-noviembre, hay una campaña que es contra los recortes en España, por lo menos en el tiempo que llevo yo de activista, la primera vez que hay una campaña dedicada exclusivamente a España, normalmente casi todas las campañas las hacemos en defensa de violaciones de derechos humanos en otros países, como el que les dije antes de la violencia sexual de las mujeres en Egipto, o libertad de la gente para expresarse a lo mejor en Turquía, o contra la pena de muerte en China. Esta hora de octubre-noviembre la empezamos el sábado pasado, presenta aquí en La Laguna, en la calle, pusimos una mesa en la calle Herradores, recogiendo firmas, que es la, después verán, que es la tradicional forma de actuar de amnistía, era siempre recogiendo firmas para enviar masivamente a los gobiernos, eso hoy en día está prácticamente sustituido por internet, pero se hace todo a través de lo que se llaman acciones urgentes o ciberacciones, que supongo que algunas de ustedes las conocen y es muy fácil de hacer a través de la página web, pero se sigue queriendo representar el acto simbólico de la firma, porque tiene esa representatividad de cómo empezó amnistía. Y en este caso, en el caso concreto ahora de octubre-noviembre, de no a los recortes de los derechos humanos en España, que son básicamente destinados a la salud de los inmigrantes, el derecho a la vivienda y el derecho a manifestarse pacíficamente, sin que la policía actúe de una forma desproporcionada. Pues en lugar de solo firma, también estamos recogiendo mensajes de voz dirigidos al presidente del gobierno, hacemos un numerito que es con una especie de megáfono, y hay un compañero que va con un grabador y te graba, pues tú dices, señor presidente, quiero que los inmigrantes tengan derecho a la salud. Tienen que ser mensajes cortitos, por supuesto educados, correctos, sin violencia y sin nada político, y si algún día no hay alguno por ahí que decirlo, pues se lo acogemos. Por supuesto, por el tema de libertad de protección de datos, así como la firma es simplemente poner tus datos y tu DNI, ya está, la gente que quiera hacer lo de la voz, le recogemos una autorización expresa, aunque su voz va a ser anónima, por supuesto, pero que por protección de datos tiene que autorizarnos a usar ese mensaje de voz que a final de noviembre se le piensa entregar parte de Amnistía a España al presidente del gobierno en un acto en Madrid, en el que esperamos recoger unos cuantos miles de... Bueno, si estuviera aquí otro compañero y diría miles de millones de mensajes, yo me atrevo a decir solo algunas decenas de miles de mensajes. Bueno, pues esto de los ingresos y los gastos lo ven como más normal aquí, aquí tienen los ingresos por cuotas, que ya les expliqué lo que es, los donativos, que se ve como el amarillo ha bajado respecto al rojo, y las ventas de nuestros productos que también han bajado. Y en cuanto a los gastos, pues han subido, pues todos menos el de los gastos fijos, que en el año 2012 se intentó rebajar respecto al 2013. Bueno, decir que respecto a los gastos de personal, o sea, Amnistía solo tiene personal que cobra, prácticamente, bueno, la sección española en Madrid y alguna demarcación muy potente, como puede ser Cataluña o Valencia, también tienen personal, digamos, laboral. El resto de los grupos somos activistas los que hacemos todo el trabajo, desde hacer esta charla hasta limpiar el local, que a veces también nos hace falta que alguien nos venga a echar una mano. Bueno, y aquí lo tienen lo mismo, pero reflejado en los típicos círculos, aquí han quedado un poco elípticos, ven que prácticamente el 91% de los ingresos procede de nuestra cuota, el 7% de donaciones y el 2% de ventas. Y en cuanto a los gastos, pues se dedica el 58% a los programas de derechos humanos, a defensa de estas cosas que les he dicho, un 26% se lo damos a Amnistía Internacional en Londres, para que lo reparta entre los países, entre las Amnistías que tienen pocos fondos, y un 16% es el apoyo organizativo propio. Aquí ven cómo hemos ido creciendo, Amnistía defiende mucho la diferencia de género, y por eso verán aquí que aparecen socias y socios. Yo posiblemente no cumplo muy bien ese mensaje, y a veces hablo de socios de Amnistía, y tendría que decir cada vez socios y socias. Si estuviera aquí algún jefe de Madrid me llamaría la atención por no usar siempre los dos términos. Y ahí están separados socios y socias, que además verán que siempre son más las mujeres que los hombres, pero lo que quería decirles era esto, cómo el crecimiento del año 2007 era del orden del 10%, y cómo ha ido bajando y estamos ahora en el 3 y pico por ciento, y supongo que en el 2013 estaremos todavía un pelín más abajo. Una cosa que no sé si alguno puede tener interés, es que toda esta rendición de cuentas, y alguno habrá oído a veces algo relativo a los controles que las ONG se autoimponen para evitar algunas de las situaciones que se han producido en alguna de ellas, de no un demasiado correcto control de los fondos, incluso ha habido algún que otro escándalo internacional en alguna ONG que no ha destinado los fondos que recibe de los socios a los fines que estaban previstos, y por eso Amnistía está junto con otra serie de ONG en una plataforma mundial que se llama esto, y que se hacen autocontroles de que los fondos van, y por eso en estas charlas que se dan por ahí vienen unos dibujitos en inglés que a lo mejor nos pueden explicar, sobre la contabilidad, el partnership, el ownership, son juegos internos que se usan para que las propias ONG se autocontrolen, que el uso de los fondos vienen de sitios que deben venir, también se evita, por supuesto, una de las críticas mayores, y eso Amnistía sí que es radical, como les dije al principio, no se aceptan fondos de ninguna compañía, o sea, Amnistía no acepta que le patrocine Nike o Coca-Cola ni una campaña ni un concierto, ha habido algunos casos, antes se permitía ayudas para lo que eran exclusivamente campañas de educación en derechos humanos, que ahora verán que es de las principales cosas que hace Amnistía, y antes se permitía a lo mejor que alguna, no sé, imagino que alguna librería, alguna editorial, pues nos diera material escolar, pero ahora ya ni siquiera eso, o sea, no se aceptan donativos de nadie para poder después, poder opinar y poder actuar en campañas pues contra la Shell o contra tal empresa, o contra sin ningún tipo, bueno, estos son, que digo, dibujitos así que tienen, aquí viene lo de la contabilidad ética, las normas de colaboración, Das Everybody Has the Same Space, todo el mundo tiene el mismo espacio, bueno, son un poco para juegos, me imagino yo, que trabajar conjuntamente, los talentos, las oportunidades, en fin. Bueno, y ahora ya, como todavía nos queda un poco de tiempo del que se supone que me han dado, y ya digo, si a alguno le aburre mucho esto, se va al bar y si no, lo hace en silencio, les voy a contar un poquito qué hacemos ya, incluso qué hacemos a nivel local, porque claro, todo esto está muy bien así, pero muchos se preguntarán, bueno, ¿y aquí en la isla, en Canarias, qué hacen? Bueno, pues esto forma parte ya del PowerPoint que teníamos preparado, que no antes lo usamos para charlas en los colegios, no se sientan por eso minusvalorados, porque bueno, a veces son para niños de 12 años, pero también para chicos de 17 o 18. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues esto, pues investigamos, y aquí se ve un famoso investigador, actuamos, y se ve, bueno, esta era la típica máquina de escribir, donde antes hacíamos los escritos para recogida de firmas, explicamos qué hacemos en la calle, en actos públicos, y intentamos que las cosas cambien, como en manifestaciones esto, en contra de la violencia contra las mujeres. Nuestro trabajo es, uno de los fundamentales, es explicar la educación en derechos humanos, entendemos que si la gente no crece compartiendo ideas sobre derechos humanos, cuando llega la madurez de edad, difícilmente va a admitir esos conceptos, y por eso pretendemos, y por eso insistimos tanto en las charlas en los colegios, incluso este año, por si tienen algún hermano pequeño que está en un colegio, hemos empezado una campaña, un concurso de cuentos entre todos los institutos, para que los niños, en un folio, escriban qué piensan ellos sobre derechos, a favor o en contra, porque curiosamente cuando damos charlas, también nos encontramos, pues le preguntamos a los niños y tal, y cuando nuestras chicas Erasmus les preguntan en alemán o en inglés, bueno, ¿y tú qué piensas de la pena de muerte? Pues muchos dicen, si matan a mi hermana, por supuesto que lo deben matar a él, al asesino, ¿no? O sea, lo dicen así, y bueno, pues hay que, nuestra misión es que desde pequeños entiendan que no, que Amnistía está totalmente en contra de la pena de muerte. Son estas acciones urgentes que alguna vez habrán oído en la televisión, cuando por ejemplo se sale que va a haber una lapidación a una mujer ahí en Somalia, pues se hace una acción que son acciones de 24 horas por internet, que a lo mejor se recogen 100.000 firmas y se mandan, como reconozco siempre, esas acciones urgentes, a veces sirven, a veces no, o sea, no siempre podemos decir, por tanto se hacen contactos, se hacen trabajos con gobiernos y con compañías, por ejemplo, el año pasado una campaña muy fuerte con la Shell, que tenía unos vertidos de petróleo en el delta del Níger, que contaminaban todo el delta, y no solo actuaron ONGs tipo Greenpeace y tal, de las que se preocupan por el medio ambiente, sino también Amnistía actuó por la defensa del derecho de la gente a tener una salud, porque evidentemente le estaban contaminando toda la ribera del río, y el derecho a la alimentación, porque les estaban prohibiendo, les estaban impidiendo pescar, entonces, bueno, pues se hacen contactos, por ejemplo, el año pasado Canarias presentó, bueno, en toda España se presentaron unos escritos firmados con otros ONGs, en este caso fue con Médicos del Mundo y la reacoge a los gobiernos de todas las comunidades autónomas para que hicieran una aplicación del decreto ley que salió sobre la salud a los emigrantes en una línea diferente a la que el gobierno central pretendía ser, ¿no?, de que porque el hecho de que una persona no tenga un papel legalmente en orden, tiene derecho a que le traten como cualquier otro ciudadano. Para ello nos apoyamos a veces en expertos, en abogados, depende de qué rama sea, y tenemos, procuramos tener una información muy, muy expandida, muy, muy mediática. Si ustedes, algunos aficionados a ver Informe Semanal, el programa de televisión española, verán que muchas veces cuando sale uno de estos temas, por ejemplo, de Siria, cuando lo de Bin Laden, temas de Irak, muchas veces la persona que sale hablando, aparte a lo mejor un fiscal de la Haya o lo que sea, sale el director de amnistía, puesto que nuestra voz en general suele ser reconocida como una voz independiente, imparcial, y que, bueno, eso nos permite que se nos llame muchas veces para este tipo de eso. Y la recogida de firmas, que es la que les he contado desde el principio, para cuando vemos que hay violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles? Pues las más normales, ya lo que les he dicho, pues el trabajo de los niños, ahí está esa imagen tan clara, el trabajo infantil, el tema de la limitación de la libertad de opinión y de hablar, la violencia contra las mujeres y, como he dicho, la pena de muerte, que tal vez es la más violación de derechos humanos, porque además es la única que no tiene marcha atrás. Amnistía está totalmente en contra de cualquier situación, de cualquier circunstancia de pena de muerte y ese fue su principal objetivo desde su inicio. El proceso ha sido que en el año 77 solo 16 países habían abolido la pena de muerte, en el 2008 ya había más de 90, en el 2012 solo 50 países tienen la pena de muerte aplicada, hoy en día hay algunos menos y afortunadamente algunos de los que todavía la tienen en su ley no la están aplicando, como por ejemplo ocurre en muchos de los estados americanos que ustedes conocerán esto, que hay muchos estados que tienen pena de muerte, por desgracia algunos como California que es donde más hay, hace, cuando hubo las últimas elecciones que hubo referéndum también para, hacen elecciones y referéndum y en California volvió a salir por una mínima mayoría manténla de pena de muerte. Este es un ejemplo de las cosas que hacemos de tipo didáctico y es ponerle ese plano a los niños, primero les ponemos ese plano todo en blanco y les damos unas cartulinas, a ustedes no se lo he dicho porque me hago un poco de cosas hacerles el ejercicio como si fueran de 12 años, pero le damos unos planos iguales en blanco y le damos lápices amarillo y rojo y digo, pinten ustedes los sitios donde piensan que hay pena de muerte, en rojo y en amarillo los que no hay y el resultado es divertido porque claro, la gente, por ejemplo, bueno, la gente sabe por las películas que en Estados Unidos todavía hay pena de muerte, que hay muchos países de pena de muerte en África, en Asia, sobre todo en China, que no es donde más hay sino que además donde más hay y donde no se sabe cuántos hay, pero por ejemplo, mucha gente le sorprende que Japón, que cuando vemos a los japoneses y además que han sufrido cosas como lo de Hiroshima o ahora Fukuyama y hasta y tal, pues Japón todavía aplica y además con bastante más frecuencia de lo que uno se piensa pena de muerte incluso a personas que llevan, pues personas de mucha edad, personas con trastornos mentales, incluso no hace mucho tiempo ahorcaron a una mujer, bueno, pues es la principal campaña que Amnistía hace y a nivel local en Tenerife y en las Islas Canarias, bueno, en España ya dije antes que somos unos 67.000 socios y activistas, en Canarias estamos en tres grupos, en Tenerife, en Canarias y en La Palma, somos mil y pocos aquí, mil y pocos en Gran Canaria, en eso sí que estamos equilibrados y en La Palma hay un grupo pequeñito pero muy potente y activo y ahora creo que se va a intentar formar un grupo en Fuerteventura. Somos independientes como tales, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera dentro de las directrices y las acciones que nos manda Amnistía y nuestras acciones normales son estos, pues debates, el programa de escuelas, la recolecta de firmas y después algunos actos especiales que los invito ahora ya y que ahora ya entramos dentro de la fase pura y dura de propaganda de actos nuestros, por ejemplo, ese que dice City for Life, ese es el día, lo se llama Ciudades por la Vida, lo hacemos el 30 de noviembre, es un acto que alguno de ustedes lo habrá visto en televisión porque celebra Amnistía que en el año 1700 y pico en un condado de la Toscana en Italia se abolió por primera vez la pena de muerte, entonces Amnistía en todo el mundo, lo que hace ese día el 30 de noviembre es iluminar edificios, habrán visto a lo mejor en Madrid la Puerta del Sol y se lee un manifiesto que allí lo lee el año pasado creo que fue Eva H y en Barcelona creo que fue La Sagrada Familia y lo leyó Serrat, aquí lo hicimos en el TEA y lo leyó Benito Cabrera, este año lo vamos a hacer en la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz al lado del Murphy allí y estamos pendientes de que algún cantante, no quiero dar primicias, pero bueno, algún cantante famoso pueda leer el manifiesto y habrá una pequeña actuación musical y bueno, se pretende representar el Ciudades por la Vida en contra de la pena de muerte y lo de Movies es que ya el año pasado hicimos un ciclo de cine que lo hicimos en el TEA en el mes de noviembre y este año ya casi les puedo dar la primicia de que sí se va a hacer, ya tiene las fechas aprobadas y todo, será en la segunda quincea de noviembre, yo les facilitaré el programa, incluso si nos ponen algún cartel por ahí, el TEA cobra cuatro euros, nosotros lo hacemos gratis, van a ser seis películas, tres sobre el tema de inmigración y menores y tres sobre pena de muerte, son muy buenas películas, alguna de ellas va a ser incluso casi estrena en España, una francesa, la primera que inauguramos y bueno, habrá de todo, habrá películas de ahora, muy de actualidad con el tema de menores y inmigración y habrá películas estas clásicas sobre la pena de muerte que bueno, que vale la pena ver porque son, ya digo, son clásicos de eso. Bueno, y por último, aunque ya es un tema que les afecta menos, dentro de 15 días, el 15 de noviembre, en nuestro afán por estar presentes en la universidad y por eso hemos venido aquí hoy sufriendo este riesgo de no atender muy bien a lo mejor lo que nos pedían, vamos a hacer una cosa con la facultad de Derecho, un curso con la Meréndez Pelayo de Derechos Humanos y Menores, en el que intervendrán varios especialistas, abogados, fiscal de menores, personas que han trabajado con menores en el escogimiento residencial, o sea, personas que conocen el día a día de problemas de menores. Bueno, creo que no es la especial de ustedes, pero si conocen a alguien, pues es una jornada sola en la facultad de Derecho y bueno, por lo que dice la gente, yo no conozco mucho ese tema, pero lo que dicen las personas con las que he tratado por organizar el curso y que se han, han visto cuál es el panel de intervinientes, viene una persona de Madrid, de Amnistía España, que lleva, que dirige el equipo de menores y que ha obtenido algún premio en presentar trabajos con menores por parte de Amnistía, o sea, que creo que es un programa interesante si les interesa o tienen a alguien que les pueda interesar. Esto es otro ejemplo, y ya sigo en la parte didáctica, esto es otro ejemplo de lo que hacemos en las charlas en los colegios, ponemos esas dos imágenes y nuestra activista Amelie Alemana, que es muy mora y muy rubia, le dice a los niños, que los divide a los niños en dos grupos de la clase, le dice, a ver, díganme por favor lo que piensan los niños de la izquierda, ustedes, en qué piensan, como en su futuro, qué piensan que van a ser de mayores. Y a la otra parte de la clase, háganme lo mismo con los niños de la derecha, y es muy ilustrativo lo que los chicos de 12, 14 años piensan de ese futuro. Y bueno, eso les hace, pretendemos abrir los ojos. Después, nuestras peticiones de firmas, pues hacemos actos en la calle, como se ven, que a veces nos acompañamos a alguna amiga que nos hace algún show como ese, estos son recogidas de firmas que son de muchos casos, como les dije, son, ahora tenemos estas, concretamente en diciembre, el 10 de diciembre, que es el Día de Derechos Humanos, estaremos en Santa Cruz, supongo, en la Plaza del Chicharro, como aquí, o en un sitio parecido, recogeremos firmas por tres casos individuales, porque Amnistía defiende tantos casos colectivos como poblaciones, pues por ejemplo, a veces, pues colectivos que en países colectivos, los colectivos GLTBI, los gays, lesbianas, transsexuales, bisexuales, intersexuales, hay países como el Congon que son, no solo vulnerados a sus derechos, incluso condenados a muerte, bueno, pues a veces hacemos actos por colectivos globales y otras veces hacen actos para personas concretas, Por ejemplo, este caso de diciembre va a ser para tres personas, me parece que es un chino que está condenado a muerte, una persona en Turquía que está sometida a prisión sin juicio y otra persona, pues no sé muy bien, pues el 10 de diciembre recogeremos firmas en Santa Cruz sobre eso. Este sí que me gustaría que lo vieran, este fichero, porque tiene, este sí que permite, aunque no se oiga, es muy elocuente, este fichero se llama, este vídeo se llama Nuestra arma y vamos a ver si se ve y aunque no, esto hace, esto, el ruido de fondo es como si yo estuviera haciendo esto, ¿lo ven? Es una pena que no se oiga el ruido porque es muy, muy impactante, ¿no? Pero dice, eso, la firma en Nuestra arma, eso lo pasa que cuando se oye con el ruido de clic, 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 es mucho más impactante. Bueno, pues, Amnistía hace vídeos como este y, tenemos que recorrerlo todo al final. Bueno, este, esto es una, y ya vamos terminando ya. Hacemos también exposiciones, esta fue una exposición que hicimos sobre, las que tienen Amnistía que recorrer toda España está ahí sobre Israel y los territorios palestinos ocupados. Eran treinta y tantas fotos explicando cómo viven los palestinos en esos territorios. Bueno, cómo viven, a veces, no viven muy bien, ¿no? Y la verdad que esta imagen que la cogí porque era muy expresiva, ¿no? De la situación de un joven cómo se encontraba en esto. Esto ya son, pues, nada, el típico, aparte ya de venta de nuestros productos, esto, bueno, pues, pues, que vean campañas como la de no violencia contra las mujeres, defensa de derechos los homosexuales, campañas que hacemos con otros NG's como Intermonofan y Greenpeace, a veces hacemos conciertos a ruido por los derechos humanos, el tema de basta ya de balas con el tema del tratado de comercio de armas y tenemos mucha camiseta como esta de todo individuo tiene derecho a libertad de expresión y mujeres. Ahora hay una que tenemos muy bonita que se llama Mujer tenías que ser y vienen como veinte nombres de mujeres de las que hoy en día están, pues, ha sido, pues, mujeres que han destacado en el mundo premios Nobel de literatura, de física, Madame Curie y tal y tiene la ironía de poner Mujer tenías que ser, ¿no?, en el sentido positivo. Ya para terminar un último vídeo que igual que les intenté impactar al principio, me gustaría impactarles un poco al final si no se han aburrido demasiado y hay un último vídeo que es este. Este es un vídeo de Siria, es un vídeo, esto ocurrió en agosto del 2012, o sea, hace poco más de un año y este es el que le ponemos ahora cuando vamos a los colegios de los niños se lo ponemos al principio para que se callen. Ustedes han sido bastante respetuosos pero niños de 12 años les aseguro que la profesora había tenido que llamarlos atención a la clase pues 50 o 60 veces. No se ve. Al principio pone que este vídeo tiene imágenes que pueden dañar la sensibilidad, ¿no? Está en inglés y hay subtítulos en francés y habla, es una visita que hace una investigadora, esta Donatella Rivero, la investigadora de amnistía, a un campamento, a una ciudad donde habían sido, ahí pone esa mesón, en esa vivienda vivían siete personas, ha sido todo, toda la vivienda fue destruida y todos los siete miembros de la familia murieron. Esta es una Donatella Rovero, una italiana que es una investigadora de amnistía y que acude a esos sitios en directo mientras están ocurriendo y envía esos informes, habla con la gente y esa forma de actuar sobre el terreno es lo que nos permite amnistía pues tener datos reales y como le dije antes, independientes de lo que nos cuente cualquier gobierno o agencia de prensa que pueda estar más o menos interesada en dar una versión de qué es lo que está pasando, ¿no? Ella explica que encontró a los civiles muy a menudo niños heridos o muertos, otro niño venía de ser rescatado, esas personas habían sido recogidas en el pueblo de Ancaui y se ven cómo los están operando, esta es la misma imagen que vimos al principio, la han usado para otra cosa, y bueno, pues creo que a lo mejor no merece la pena que se los que se los traguen todo entero, ¿no? No sé si hay algo al final, bueno, esto es lo que dice ella, por ejemplo, aquí una, dice que un ataque aéreo mató a 21 personas, bueno, yo creo que, ya creo que tienen de sobra con lo que han visto, No se trata de, estos ya son gente, lo que cuenta la gente, ¿no? testigos presenciales, pero bueno, yo creo que esto ya lo merece que siga con eso, y acabamos entonces ya, y espero que les haya supuesto, y entonces ya, perdón, aquí les damos las gracias por haber atendido, les decimos que si tienen alguna pregunta, no la pueden hacer, les contestaríamos lo mejor que sepamos, y les dejamos con este lema, que es el lema Amnistía, que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, este fue el cartel que sacó Amnistía en el año 2011, cuando cumplió 50 años, siempre decimos que tal vez lo mejor, que tal vez lo mejor sería que dentro de otros 50, ustedes no tuvieran que estar escuchando esto, si Amnistía no tuviera todavía que seguir existiendo, ¿no? Pero vamos, me temo que casi seguro que alguno de ustedes va a estar dando charlas como esta para defender Amnistía y lo que supone. Pues nada, yo creo que he cumplido los 45, 50 minutos que me habían dado, si tienen preguntas y no son muy difíciles, y si no, pues nos vamos.